De niño vi al océano y me juré Por ese azul morí con honor El chico quiso un teléfono Para llamar a papá y preguntar Porque no volvió Se él era así una vez de un soñador Que cambió la vida eterna por una junto a su yo Cuchillo en los tobillos para cortarse la voz Callaba si no abortaba y daba todo por dos El CO2 que sube surte de suerte en mis alas Y solamente ahoga el mártir que de empate a nada sabe Coloco confianza como si heridas no llevara Apuesto que mejor amar que por orgullo debía la mirada Dando vueltas in my head Como un sistema solar de fire move Entre la espada y la pared pero de espaldas al ego Ya saben lo que dicen Los últimos serán primero y es que un primero de enero Pintado como comienzo sobre el lienzo del final Se volvió extenso Pared de yeso Donde marco tu salida como un inicio más denso Ahora mitad de año con la mitad del tiempo Excesos de placeres crean efectos placebo Pido un deseo siendo la estrella fugaz Te doy las gracias aunque me quieras matar Mi vida se vuelve un arcoíris monocromo Me hacen falta tu filtro, me hacen falta tu todo Puedo dar paso a matar como un blister de clona Mi vida se vuelve un arcoíris monocromo Mi vida se vuelve un arcoíris monocromo Me hacen falta tu filtro, me hacen falta tu todo Puedo dar paso a matar como un blister de clona Tú me podrás destrozarla y Sodoma y Gomorra Pero el problema no serán los escombros Solo tú sabrás morena el peso sobre tus hombros Antes cartas y sobras, ahora nombres y sobras Mayor que sombras es la luz cuando me nombras Antes cartas y sobras, ahora nombres y sobras Mayor que sombras es la luz cuando me nombras Ya no es probabilidad, es certeza Pongo el paraguas en el porche y las disculpas en la mesa No hay enseñanza más eficaz que la experiencia Y el maestro más sincero lo escuchas en tu conciencia A su lado es el mar y a su lado es el cielo Da el tónico a mi alma, sentimiento sincero Vivo la magia del cine en mis días de Scorsese Respiro el aire puro que solo da conocerse ¡Suscríbete al aire puro que solo da conocerse a mi alma, sentimiento sincero lo escuchas en tu conciencia! ¡Suscríbete al aire puro que solo da conocerse a mi alma, sentimiento sincero lo escuchas en tu conciencia!